Bienvenidos amigos y estamos de regreso para regresar a otro episodio más de este bonito anime que son las 100 novias que es tremendo una tremenda locura desde el título Joya, joya, joyita Pero es todo chingón en el primer episodio El pedo es que tiene que enamorar a las 100 o sea salir con las 100 porque si no se equivoco ese dios Estúpido, estúpido En vez de poner una alma gemela puso 100 almas gemelas Esto es una tremenda locura Solo por ver un programa favorito y creo Cierto, pero vamos a ver que pedo A ver que tal, cuantos consigue Ayer consiguió, bueno en el episodio 1 Pues consiguió 2 Que consiga otro 2 Yo creo que así no, de 2 No creo que termine en una temporada Vamos a ver que tal gente Y ahora si vamos a comenzar con la reacción Me rechazaron 100 veces Por fin tengo novia Se lo está contando un poste A un poste Eso no es todo Tengo 2 Es bueno, es bueno Bueno ustedes, bueno nosotros entendemos Nosotros entendemos Y se va a estar sin pedo Y gente, captúe los 2 Estaba sorprendido, ¿cómo se puso? Estaba demasiado feliz, obviamente ¿Quién no va a estar feliz en salir con ustedes? Y chingas a tu madre, güey Como te envidio Ya está Ya está Esta mujer se avienta todo, la neta Yo creo que con ella no va a ser difícil Ahí ya no se le compite mucho la vida Y en qué se lanza No crees que me gusta, si te gusta mujer No lo puedo creer No lo puedo creer No, güey ¿Y con la 5, cómo le va a ser? Necesita así en manos No nos hagas caso, anciana No nos hagas caso No sé qué bueno, hoy en día Pero no mucho del tiempo ¿Qué? ¿Qué? Mucho Mucho Decentes Decentes Somos decentes ¿Qué? Por mi nombre Sí, estúpido ¿No escuchaste? ¿Hakari? Hakari, ok Tú también, tú también Tú también Sí puedes, mujer No te acabe, es difícil Obviamente Carame Ah, es mucho amor Con mis ojos Ya se me están pasando listos Ya se me están pasando listos ¿Qué? Acabamos de ver Subdirectora Ella Tiene fama de ser muy Estricta con las normas ¿Está el fin del mundo? Vergas No Lo va a violar ¿Qué chingados? Sentirá la lengua Hasta el fin No trauma seguro Y duelo físicamente Ah, pendejo Qué asco Dios Le llaman la vieja Supersonica Es como De un punto de terror No más ¿Has pensado a alguien? Su oreja Son sus primeras noves La más rápida Se lleva el primero Eso Nada más Dios Sí, la Hora de memoria Un michi Blanco Yo tengo michi blanco Un gatito Homelete Es en rollo Órale, órale ¿Quieres probarlo? Ay, Dios Qué bendición Qué bendición ¿Te gusta? Qué envidio El otro día Sí, te envidio Güey Neto, no mames Vas mujer Vas mujer Ay, Dios Con una Jorita Ah Ay, ya sé Quiero hacerlo De primer beso Ah, sí, es cierto De otra vez Chocolate Es super atendente Y sigue con el ojo rojo Ya, ya, ya Ya, ya Como, como, como Cómo, como Cómo, como Cómo, como Cómo, como Muy bueno Muy bueno Otra vez en el ojo Ay, Dios Son por los piquetes Se viene Te imaginas, güey Apenas lleva dos Y ya se están peleando Conténgalas ¿Qué vas a hacer, güey? Tiene mucho sentido A su madre, güey Te le tiran la cabeza A los dos Oh, otra vez Esos melones Son un fastidio, ¿no? Ah Bueno, para ella Porque para nosotros, ¿no? ¿Intentando besarme? Sí Sí, mujer No puedes acuerden Ningún secreto Es que no lo entiendo Yo tampoco No lo entiendo ¿Qué te vieron, güey? No me han visto Pero si vamos a besarte Tendremos que decir ¿Quién Va primero? Ahí está la respuesta, gente Un trío Beso de tres No es la primera vez Que la hacen La gente Yo lo he hecho No, yo no lo he hecho Tengo un plan Beso de tres Sí Tengo un grito, ¿no? Tarde chido, güey Y era el día de empezar A nuestro futuro Junto ¿Cómo le hacen? No lo puedo creer ¿Por qué Dios no me bendijo así? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Cómo se hace? Tendrán que la misma posibilidad de llevarse la primera vez Al mismo tiempo Yo tengo que ser capaz de decir ¿No? Sí Encierro Tendrán que la misma ‫ ¿Qué es? De portales, musicales, datos, identidad Antifaces O sea, va a ser por elección al hacer no se escucha obviamente pero que se cansa es cierto no pobre que hayas planeado no se le va a hacer un beso de tres y ya yo creo que sería mejor es que te estás complicando mucho en la vida ok, ok bueno bueno ustedes dijeron que lo hacen esto es una maravillosa tu plan pero por eso preparé una solución especial también el mini que nunca funciona digo siempre funciona siempre funciona por eso es inrompible esta promesa en el mini que deberían estar ooooh pero si se dan cuenta ella iba a tocar a ella primero eh ahora si literal ella no iba a tocar no se escucha que paso un ligero masaje eso es lo que paso un ligero masaje es que está acabando para que sepan que el gato ni sabe que peda a la vez te entiendo gato no mames ay pedo no, no se quisiera ser ese gato ahorita mismo quisiera ser ese quisiera ser ese puto gato oh ah pendejo pensé que le iba a pegar en los si le dio o si si aviséme antes de hacer ese a su madre a su madre que gordos oh ay como te vino no es buena idea verdad no es buena idea serio es tan complicado en las películas se parece mucho más fácil de quien participo ay no se van a pelear se van a pelear siempre han acabado muy grosso ya 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 cálmalos wey mejor ya haga un beso a la mejilla y ya acá de aquí tiene su madre si pero eres un perro que se consiguió dos pinches viejas y no te tengo envidia wey la neta que donde más no 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 mames que ah ya entendí lleva sin no mames bien vieja da contra la ley cierto cierto finche vieja mamone No, 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 no. No. Se le lanzó al otro güey otra vez. Ay, güey, no. Esa cosa no es normal, ¿verdad? Estás pendejo, güey, la neta. ¿Qué se siente? Ajá. Sí, eres un pendejo. Muy egoísta. Voy a hacer que se peleen. Lo quiero. Es un pendejo. Es un pendejo. Al final, claro, se lleva bien. Muy bien. No lo puedo creer, eso no pasa. La neta no va a pasar nunca. En tu pinche vida va a pasar algo así. La neta no va a pasar algo así. La neta no va a pasar algo así. ¿Qué? ¿Era qué? ¿Qué mamá vas a inventar? Sabíamos que ese era. Yo sabía. Ese era el pinche plan, güey. No mames. No mames. Confía en ustedes. Ay, se viene. Ay, esto va a estar muy rico Ahí está Eso, es trinuitos y ¿Y si? Ay, balón Al día siguiente Un libro de cosas Las cosas, espérate ¡Qué bendición! No he dicho nada Recetas para conquistar a un hombre ¡Qué bien se llevan! ¡Qué bien se llevan! Esa es cuestión de tuya Oh, no manches Sí, sí, así No hace su madre No lo puedo creer Dios ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo terminamos hasta aquí, güey? ¿Qué? ¡Ey! ¡Tu mamada, güey! ¡Hablando de amor! ¡Hablando de amor! Pero no es una niña, güey Es una loli, ¿verdad? Es una loli ¿No será que está chacateada, nada más? ¿Va a la escuela? Pues por eso es una loli, güey No sé, mamá Ella también es mi arma gemela ¡No! ¡No! ¿Y se acabaron? Sí, no ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Hablando de amor! Bueno, el siguiente episodio Es que, güey, es una todavía Una chiquitita, güey Loli, güey Sí, 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 sí ¡Ay, no, güey! Ya, ya, después vemos esto otro Ya estuve pensando bien y Tener 100 novias No está mal, ¿verdad? No está mal, porque cuando tengas ganas de Pues escoger la que sea, o sea Este güey va a tener hasta para elegir, ¿no? O sea, se me cojo una chaparrita con una loli Pues aquí está, ¿no? Una con buenas Aquí está, ¿no? O sea, puede elegir de todo Mala madre Y uno por cada noche, güey Uno por cada noche O sea, no se va a cansar, güey Bueno, ya, ya Déjame sus tonterías a este güey Es una tremenda locura Esta anime El primer beso No es tan fácil Contra dos chicas Y después va a ser beso de 100 Beso de 100 Ah, man, si te imaginas que Lo beso de que es un chingo El pedo ¿Cuánto tiempo se hará Para que besen todos en un día? Si, en ciego No, es mucho, eh Es mucho Yo creo que necesitan dos o tres días Para que se besen todos Están locos, ¿no? No diré nada Bueno Al final Al final Volvemos a encontrar Otra novia Otra alma gemela Por ahí que encontró Y es una Acabamos Él acabó de encontrar El hijo de su puta madre Ahí en la biblioteca Algo típico Que nos ha animado Pero es una loli Está chiquita Está bonita Está bonita Te odio, bro Con todo mi corazón Ahora sí Nos vamos despididos Ya sabes Si les gustó la reacción Dele a like Suscríbanse Active la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Y ahora sí Nos despedimos Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Sincronización Sincronización Gracias.